Ayapel Ayapel es un hermoso pueblito de Córdoba, en el que desde siempre la gente ha vivido entre ganarse el sustento trabajando sus productivas tierras o navegando entre sus abundantes aguas. Es ahí donde empieza la historia de Joche. Todo el que me conocía, me conoció por ese nombre, por el nombre Joche. Entonces, dejo entendido que en la costa a lo que le dicen Joche es a los José, pero como pueden ver mi nombre es Jorge Luis. Fue ahí donde conoció al amor de su vida. Fue ahí donde vio por primera vez los lancheros que recorrían desde las primeras horas del día el río y la ciénaga de su municipio. Fue ahí donde le dio arranque al motor del sueño que hasta el día de hoy activa sus días. Jorge Luis Arrieta, o Joche, como lo llaman sus amigos, nació en una familia trabajadora, honesta, creyente y amorosa que forjó los grandes valores que hoy lo hacen un hombre perseverante, que no se le arruga nada y a quien le apasiona aprender y compartir lo que sabe. Vino a mi bachillerato y me vengo con el sueño de aprender mecánica, náutica, ¿cierto? Y regresarme. La idea era estudiar en el SENA. Cuando llego a Medellín no encuentro ese estudio y la única razón que había era que tenía que regresarme. Yo decido quedarme y es donde me comunico con don Federico. En sus primeros años de juventud trabajando en una finca, recibió las llaves de la primera embarcación que comandaría y en la que decidió aprender sobre mecánica de motores fuera de borda, para montar su propio negocio y finalmente formar su propia familia. Con ese sueño en mente y con el corazón arrugado, como todo lo que se va de casa sin desconectar del todo el lazo de sus raíces, se despidió de su casa, de su familia, de su novia y sus amigos, con la promesa de volver. Llegó a Medellín en febrero de 1994 con unos 23 años, hambriento de saber y con la poca motivación de montar su propio negocio que ardía como combustible en sus venas. La ciudad generosamente le regaló la oportunidad de encontrar un segundo hogar, un lugar inesperado. En las oficinas de motoborda encontró eso que tanto anhelaba, conocimiento a mentores. Bajo la mentoría de los técnicos especialistas de la empresa, aprendió los secretos que se esconden en cada pieza de los motores. Y a punta de talento innato y trabajo duro, se ganó un lugar en esta nueva familia, pero en la que descubrió que cuando hay pasión por lo que uno hace, el dinero y las oportunidades siempre han de llegar. Sí, Hochi yo pienso que él nunca ha sido inestable, Hochi ha sido una persona muy estable en todo y muy constante. Y yo pienso que ese calor o ese amor que se le brindó desde el principio le quedó marcado aquí en la sexta memoria. Y por eso conservaba, y él sabe que él va a estar siempre ahí. Poco tiempo ya tenía más conocimiento del que cualquier cartón puede albergar, y descubrió que capacitar a otros sería una nueva pasión que movería sus días. No hizo falta mucho para que motoborda le encomendara una gran responsabilidad, con la que nuevamente, como hacen los ayapalenses, se debatía entre el agua y la tierra. Y aunque Hochi aún tenía su corazón en el amor por el mundo náutico, entusiasmado por aprender, aceptó a encargarse del segmento agrícola de la compañía. Satisfecho por las metas cumplidas, entendió que le hacía falta con quién celebrarlas, así que le propuso a Nedy Saraujo su único amor, que viajara a la ciudad para unir sus vidas para siempre, y así seguir construyendo los sueños que de ahí en adelante sus hijos mantendrían a punto. Mi nombre es Nedy Saraujo y soy la esposa de Jorge Luz. Nos conocimos en el colegio, entonces allí comenzamos a tener, bueno, nos hicimos novios. Él trabajaba y estudiaba desde joven, siempre fue una persona responsable. En esos años de felicidad, Motoborda les ha llevado de la mano a conseguir cada nueva meta, tener su casa propia, su carro y finalmente a sabiendas de que era un gran reto, montar su empresa familiar. Hoy, sentado en su local, Hochi recuerda las palabras de su madre, que con voz sabia y confiada le decía, Hijo, todo tiene su tiempo, y lo que tú le estás pidiendo a Dios va a llegar en su momento, no te desesperes. Así llegan los sueños, cuando los impulsa el combustible de la dedicación y la chispa del trabajo duro los hace andar. En Motoborda reconocemos con orgullo el trabajo de Hochi, agradecemos infinitamente ese compromiso que le motiva siempre a pensar cómo hacer más por la compañía, cómo con la generosidad que lo caracteriza compartir lo que sabe y cómo con su nueva empresa familiar hace más por los que quiere. Porque así, trabajamos juntos para activar el motor del desarrollo del país. Motoborda.